Amigas y amigos de 4T México, bienvenidos a nuestro programa. Soy su anfitrión, Mario Alfonso, y hoy quiero compartir con ustedes una noticia que refleja la importancia de la empatía y la solidaridad entre líderes internacionales. En un gesto de apoyo y solidaridad, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, expresó su deseo de pronta recuperación para José Mujica, expresidente de Uruguay, quien recientemente anunció que padece un tumor de esófago. Esta muestra de apoyo por parte de AMLO refuerza los lazos entre México y Uruguay y demuestra la importancia de la unidad y la solidaridad en momentos difíciles. José Mujica, conocido cariñosamente como Pepe Mujica, es un líder reconocido por su filosofía de desapego a los bienes materiales y su lucha incansable por la justicia social. Durante su mandato como presidente de Uruguay de 2010 a 2015, Mujica implementó políticas inclusivas que buscaban mejorar la calidad de vida de los uruguayos, especialmente de aquellos más vulnerables. Ya cuando se vaya terminando nuestro tiempo, debemos hacer un homenaje, un reconocimiento para ellos, ¿verdad?, ya en las últimas conferencias. Sí, porque no es poca cosa. Aquí no hay director de producción. Miren, hay gente que adora la plata y se mete en la política, se adora tanto la plata que se meta en el comercio, en la industria, que haga lo que quiera, no es pecado. Pero la política es para servir a la gente. Si no, lo dejamos. Mañana la presentamos. A ver. La sobriedad para nosotros es una herramienta para tener libertad. Si tengo mucha atadura de carácter material, pierdo tiempo de mi vida atendiendo esas ataduras. A los empresarios, cuando venían a hablar, les hablaba y siempre les dije, si yo me entero que a ustedes le piden alguna coima y ustedes no me avisan, vamos a quedar en pésima relación. Con esa declaración, las condiciones no eran muy buenas para que me ofrecieran nada. Si te gusta mucho la plata, el tipo que le guste mucho la plata hay que correrlo de la política. ¿Quiere decir que al que le guste mucho la plata hay que castigarlo? No. Que le guste mucho la plata hay que meterlo en el comercio, en la industria, donde se multiplica la riqueza, en la aventura del riesgo empresarial, etc. Está bien, allí sí, pero no en la política. El presidente López Obrador, en Palacio Nacional, dedicó unas palabras a José Mujica, destacando su valentía y sabiduría. Anno expresó su confianza en que Mujica saldrá adelante, dado su espíritu fuerte y su integridad. Este gesto muestra el respeto y admiración que el presidente mexicano tiene hacia Mujica y su legado. Es importante resaltar la importancia de mostrar apoyo y solidaridad hacia aquellos que atraviesan situaciones difíciles, como es el caso de José Mujica. Este tipo de gestos refuerzan los valores humanos y fomentan la unión entre países. Anno y Mujica comparten una visión común de justicia social, igualdad y bienestar para sus pueblos, y esta muestra de apoyo es un reflejo de esa solidaridad. José Mujica informó en una rueda de prensa que descubrió el tumor durante un chequeo médico. Esta situación es especialmente complicada debido a una enfermedad inmunológica que padece desde hace más de 20 años. A pesar de ello, Mujica se mantiene optimista y valora la belleza de la vida. Su actitud resiliente y su ejemplo de fortaleza son una inspiración para todos nosotros. En momentos como estos, es fundamental recordar la importancia de cuidar nuestra salud y estar atentos a cualquier señal que nuestro cuerpo nos envíe. Los chequeos médicos regulares son fundamentales para detectar cualquier enfermedad a tiempo y recibir el tratamiento adecuado. Deseamos una pronta recuperación a José Mujica y enviamos nuestros mejores deseos para su salud. Su valentía y sabiduría son un ejemplo para todos nosotros. En momentos como este, es importante mantenernos unidos y demostrar nuestro apoyo a aquellos que enfrentan desafíos de salud. Recuerden, amigas y amigos, que su apoyo es fundamental para que podamos seguir brindándoles noticias y análisis desde una perspectiva objetiva y responsable. Los invito a suscribirse a nuestro canal, darle like a este video y compartirlo con sus seres queridos. Juntos, podemos hacer la diferencia. Gracias por acompañarnos en este programa y por ser parte de nuestra comunidad. Hasta la próxima, amigas y amigos de 4T México.